¿Cómo logré hacer esta toma? Filmé los dientes de un tiburón blanco, pues de las tomas más complicadas que he hecho. Para empezar, el simple hecho de estar en agua helada a más de 30 metros de profundidad, rodeados de tiburones blancos, no es nada fácil. Hay que tener el equipo adecuado para soportar el frío, para respirar más de media hora a esa profundidad, un housing para bajar una cámara y un reloj para medir el tiempo. Ya con todo eso, tener un poco de suerte para que un tiburón blanco ponga su boca frente a ti, para que en un instante pueda sacar la toma. Con un lente para retrato y utilizando cámara lenta a 120 cuadros por segundo, filmé este video. Te dejo las especificaciones en la descripción. Con nuestro Edox Neptunian Grand Reserve, tenemos la garantía de que nuestro reloj va a soportar la profundidad, resistente a más de 300 metros, incluso si se te olvida cerrar la corona. Podemos medir nuestro tiempo aquí abajo mientras filmamos al depredador más increíble del océano. ¿Qué sentirías de tener cientos de dientes afilados frente a ti?